Hola, bienvenidos a mi canal Orentix. Hoy te voy a preparar orzo con espárragos y queso de cabra. Vamos a necesitar mantequilla, ajo picado, cebolla, perejil fresco, espárragos, una taza de orzo, queso de cabra, caldo de vegetales, pollo, lo que tengas, sal y pimienta al gusto. En una sartén agregaré un chorrito de aceite de oliva y los trozos de mantequilla. Esto es para que no se te queme la mantequilla, pero la mantequilla se quema. Una vez que esté así derretidita agregaré lo que es la cebolla y voy a cocinarla hasta que esté transparente. Ahora agregaré lo que es el ajo picado y voy a seguir moviendo, cocinando. Ahora voy a agregar una taza de orzo que es pasta. Puedes agregar la pasta que tú quieras, pero que sea así como finita. Esta a mí me encanta. Vamos a mezclar y ahora voy a agregar dos tazas de agua. Puede ser si no tienes caldo a la mano o disuelve un cubito de vegetales, pollo, res, lo que tú tengas. Así que ya puse las dos tazas de agua. Voy a bajar el fuego. Dejamos cocinar tapadito y ahora voy a ver si ya la pasta está lista. Le falta todavía. Está casi para el dente. Le agregaré los espárragos, lo que me quedó de líquido y voy a mezclar. Ahora aquí es momento de agregar lo que es la pimienta, la sal al gusto. Ponle los aderezos que tú quieras, ¿ya? Algunas hierbas frescas, no sé, lo que se te ocurra. Ahora voy a verificar el orzo y ya está como que al dente. Ahora sí, le voy a agregar lo que es el queso de cabra. No tienes, no te gusta el sabor fuerte, agrégale queso crema, ¿ok? O queso parmesano, así como una taza y media más o menos. Mezcla, mezcla, tapamos y ya. Ahora, cuando ya está los espárragos cocinando, está cremosito, esto sí, como lo estás viendo en pantalla. El orzo o la pasta que utilices esté perfecta. Le voy a agregar el perejil fresco picado o seco, si no tienes, o cualquier hierba que tengas o no le pongas si no tienes, no pasa nada. Tapamos, apagamos fuego. Me gusta dejar reposar siempre y lo pasamos a una bandeja para servirnos. Espero te haya gustado esta receta. Es súper fácil. Si no tienes espárragos o no te gusta, ponle zucchini, cualquier otro vegetal. Acompáñalo con una ensalada, con alguna proteína. Yo acompañé con camarones. Suscríbete a mi canal y sígueme por las redes sociales. Yo sé que si Candy no aparece, estos videos no son Lorentix, así que le voy a dar una galletita. Y es Candy mi cotón de tuliar. Me acompaña los miércoles en mis recetas para ti, pero tiene sus propios videos los días sábados. Bye!